Gigantes de Dede la Costa Le voy a dar contestación a la muerte de Marili Le voy a dar contestación a la muerte de Marili Aunque me causa mucho dolor, porque no la vi morir Aunque me causa mucho dolor, porque no la vi morir Como yo era amigo de ella, por eso le doy contestación Como yo era amigo de ella, por eso le doy contestación Aquel que le hizo el disco a ella, porque le tenía estimación Aquel que le hizo el disco a ella, porque le tenía estimación Por eso yo te digo, no te pongas a sufrir Tú le tenías cariño, a mi amiga Marili Son cosas del destino, tú sabes que eso es así No te echará en olvido, esa joven Marili Tú no te quedaste triste, porque tienes otro amor Marili si se fue triste, iba sufriendo dolor Porque ya me lo decía, yo si estimo al negro Cali Me da tristeza marcharme, para esa tumba fría Y el pulpo de la corrión, se los presento Con sabor, con sabor Y como no Si es el viaje sin retorno Primo Teodoro Mariche Te mandamos un saludo De los negros habaneros ¡Que va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!